Integrantes del Consejo de la Judicatura analizan los cuestionamientos por la designación de fiscales provinciales. Los encargados de Guayas, Loja, Sucumbíos y Napo han sido cuestionados por sus actuaciones en casos relacionados con el 30S, el asesinato del general Gabela y otros. Francisco Garcés sigue el tema desde la Judicatura. Francisco, buenas tardes, cuéntanos, ¿hay alguna resolución sobre este caso? Te escuchamos. Hola Pedro, amigos, buenas tardes. En este momento justamente los miembros, tres de los cinco miembros del Consejo de la Judicatura transitorio se encuentran dando una rueda de prensa en la que están explicando las resoluciones que han tomado desde la semana pasada hasta la fecha. Y entre ellas, obviamente, la más polémica es la ratificación, el nombramiento de los 23 fiscales provinciales. Básicamente, varios de ellos, cuatro de ellos que han sido cuestionados por su nombramiento. Estamos hablando, como ya lo dijiste Pedro, de los fiscales de varias provincias, entre ellos el fiscal Gustavo Benítez, a quien acabamos de ver en imágenes, quien está cuestionado por su actuación en casos del 30S. Vemos en imágenes también al fiscal Fabián Salazar, quien fue fiscal de Pichincha y que está identificado por varios casos que manejó durante el gobierno pasado. También el cuestionamiento pasa por el fiscal del Guayas, René Astudillo, quien fue ratificado por este consejo en esa provincia y sobre quien pesa una denuncia de irregularidades en el manejo del caso del asesinato del general Jorge Gabela. Y también, por supuesto, de Guillermo Moreno, hermano del presidente de la República, quien ha sido ratificado como fiscal de la provincia del Napo y que fue cuestionado incluso por ser candidato en las elecciones pasadas. Al respecto, si bien sigue esta rueda de prensa, en el consejo se ha justificado estos nombramientos. Se ha dicho que estos parten del análisis del listado de fiscales elegibles y que, por ejemplo, en el caso del hermano del presidente de la República, él consta en un listado de nueve fiscales que tienen más de 20 años de carrera y que justamente se analizó su labor y su carrera dentro de la fiscalía para tomar la decisión de ratificarlo en el cargo. El presidente del consejo de la judicatura dijo que él no tiene la culpa de ser hermano del presidente. Justamente vamos a escuchar las declaraciones. Para ser fiscal provincial tiene que estar en categoría 3. Y ahí ingresó el doctor Guillermo Moreno. No tiene la culpa el presidente de la República de ser hermano del doctor Guillermo Moreno, ni viceversa. Él ingresó a la carrera fiscal en esa época. Y luego, en esta década, ya con las nuevas normas, internamente hay un grupo de estos fiscales, a quienes se les cataloga como en categoría 3, no obstante no haber hecho la prueba para la categoría 3. Marcelo Merlo, como presidente del consejo de la judicatura, ha ordenado también que se entregue a la prensa toda la documentación que sustenta la decisión tomada la semana pasada y no se prevé, según las declaraciones que hemos escuchado, que el consejo de la judicatura vaya a revisar estas decisiones tomadas. Vamos a escuchar lo que van diciendo los vocales de la judicatura en esta rueda de prensa que continúa y les informaremos más adelante. María Isabel, contigo seguimos con más información. Buenas tardes. Gracias, Francisco, por el reporte.